Bueno, pues Javier Chicharito Hernández parece que se va a quedar con su equipo en Inglaterra. Había él comentado, ahora que andaba esto de muy activo en redes sociales, que le gustaría salir, que buscaría nuevos horizontes. Y bueno, pues la respuesta de su escuadra fue simple y sencillamente, ahí te va un número importante dentro del esquema, dentro del grupo, y ya no te quedas con simplemente las ganas de salir. Ahora la responsabilidad de que te están dando de los números fuertes e importantes en un equipo. Sí, ahora le dan el número, pero hay que ver este comportamiento, por supuesto, durante la pretemporada. Él mismo lo dijo, estaba afuera, 7 kilos arriba estaba de su peso normal. Hay que ver el trabajo que va a hacer en la pretemporada. El técnico se mantiene, que es Pellegrini, que le ha dado en ciertos momentos confianza. Y yo dudo que a pesar de que le den el 9, se vaya a mantener en Inglaterra. Hay muchas ofertas, ¿no? Se hablaba de China, de Turquía, de Italia, hasta de Francia. Lo que el hecho de que le hayan dado el 9 no significa para mí que vaya a continuar en el equipo. Ahora, de mantener, obviamente, o de quedarse con el equipo, su responsabilidad debe ser mayor con el grupo, ¿no? Sí, aparte, podemos decir que ya no es un jugador tan joven. No estamos hablando de alguien que ganó con México el Mundial del 2011, de 20, 20 y tantos años. Ya es un jugador, podemos decir, de los pocos consagrados. Tiene un historial bastante bueno con la selección mexicana en cuanto a anotadores y letras doradas. Me parece que Chicharito Hernández ya conoce, inclusive, hasta además, la Liga de Inglaterra. Estuvo con Manchester, tiene la experiencia de haber jugado la Champions League, de haber llegado, inclusive, a una final. Yo creo que esos pudieran hacer los puntos a considerar por parte de la directiva. Es un jugador que se va a quedar con nosotros porque ya sabes cómo son los rivales. No ha cambiado mucho la Liga de Inglaterra. En cuanto a clubes, que se haya cambiado algún formato, yo creo que ya conoce, ya conoce la Liga Española. Y también cuando jugó en este paso fugaz por Alemania, ojalá y este sea un cabalístico número nueve para que refleje más goles, que es lo que realmente quiere la institución al final de cuentas. Yo creo que más allá de pensar en goles, pensar en minutos, que debe tener mayor que lo que tuvo el torneo anterior. Mayor responsabilidad, obviamente, al ser el de la experiencia, como lo dice Daniel, pero también en cambiar esa imagen que dejó en torneos anteriores. Porque sí, en Manchester, obviamente era ídolo, todos querían ser el chicharito, desde los niños hasta los adultos. Acá yo no veo que haya un reflejo en el aficionado sobre la imagen del chícharo. Creo que eso es lo que también debe de evolucionar y trabajar, ahora que decía que andaba cambiando todo. Quizá pase un poco por la falta de minutos. Digo, creo que si la confianza de los técnicos anteriores y el que está ahora hubiese sido quizá diferente, a lo mejor al tipo le hubieran dado más minutos, por supuesto, y quizá, digo, no sabemos, pudiera haber respondido con goles, o quizá no. Y se viene toda la gente en contra. Ahora, al que le den el nueve, me puse a pensar, digo, también a lo mejor no hay ofertas. O las ofertas que hay no son las que le interesan al club o al propio jugador. No, y te habla también de que no puede haber alguna compra que amerite aportar ese número, ¿no? Y tienes que dárselo a uno de casa. Por supuesto. Tienes que dejárselo a alguien que pueda ser un referente en tu ataque y con el aficionado como tal. Pero bueno, pues ojalá para Javier Chicharito Hernández le vaya bien. Nosotros seguimos con más. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. ¡Gracias! ¡Gracias!